¿Cómo lo están viviendo allá toda la situación? Bien, bien, o sea, más que nada, encerrados nomás, nosotros somos una familia de tres adultos y un bebé, así que más que nada por el bebé nos permanecemos encerrados en la casa, para no tener complicaciones con él. Claro, bien, bien, ahí igual hay que tomar los resguardos por los seres queridos, bien, bien. Sí, así que salimos para hacer cosas puntuales, como ir al supermercado, farmacia, cosas así, pero... Y la cerveza, ¿no? Y la cerveza, sí. Y la cerveza, Juan Pablo, cuéntanos tú de experiencia allá en Puerto Montt, de la cerveza, dónde la estáis consiguiendo, dónde compras... Mira, lo que pasa es que yo tengo un negocio de cerveza. ¡Ajá! Sí, yo tengo una distribuidora de cervezas online, que hago deliveries más que nada acá en la ciudad de Puerto Montt. Ya, pues tírate el eslogan al tiro, ¿cuál es el sitio online? ¿Cómo pillamos a Juan Pablo en Puerto Montt y el sur? Mira, nos puedes encontrar en Instagram, somos leónbirportomont. Leónbirportomont. Oye... Ah, bueno, ¿y tenés servicio de despacho, delivery, cómo lo hacés ahí? Claro, el servicio de delivery, que nosotros tenemos una página web, que es leonbircervesas.com. Ya. La gente desde ahí compra la cerveza y se despacha en la dirección que nos deja el cliente por la página web. Mira, ¿eh? Mira, ¿y esto para solo Puerto Montt o todo el sur, cómo lo hacen? No, o sea, dependiendo, porque igual estamos, nos enfocamos siempre acá en la ciudad, pero ahora sí, siempre hacemos publicidades en Facebook, Instagram, todo eso, pero siempre acá en la ciudad de Puerto Montt. Pero de repente, no sé, ha llegado hasta Arica o Iquique, no sé cómo ha llegado hasta allá, pero no han comprado de repente. Mira. Del norte también, de Arica, como está diciendo, de Santiago, de Viña, entonces... Nos ha tocado el piso de la cerveza. Tienen buena variedad, me puse a mirar el sitio mientras nos está ahí contando, está bonito el sitio, primero que todo, felicitaciones. Ah, sí, gracias. Y bueno, tienen harta variedad, está bueno, lo vamos a seguir con más calma, sobre todo en estos tiempos de cuarentena y encierro. Hay gente con delivery, sugo. Claro, sí, yo también compartí el link de un artículo que estamos armando con todas las cervecerías que están haciendo ahora delivery, para ver si es que pueden, para los que quieran contar con cerveza, con un despacho a sus domicilios. No sé si León Vir de Puerto Montt están también haciendo delivery, no capté esa parte. Eso nos comentaba, que podéis comprar en el sitio viejo, como recién viendo el sitio y... Sí, de hecho nosotros nos enfocamos netamente en el delivery, porque no tenemos tienda física, solamente somos online. Ah, claro, claro, son excelentes, o sea, para ustedes, digamos, entonces la situación más les favorece, digamos, es justo el momento de todo lo que están, de los que hacen delivery de distintos tipos de cosas. Si lo vemos fríamente de ese punto, sí, nos ha favorecido harto. Claro, está bueno, pero están bien harta pega y harto ahí a echarse una cadena de distribución, digamos, importante. Así que te felicito, Juan Pablo, está súper bueno el sitio, bien armado. Muchas gracias. Sí, de hecho la página web no contrataba a nadie para hacerla, sino que la hice yo nomás con algunos conocimientos, así que si está un poquito defectuoso en algunos lados es porque yo la hice no. Y le integraste el carro de compra y todo tú solo. Sí, 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 estamos con, usamos unos plugins bien interesantes, que es por ejemplo la plataforma WooCommerce, que es para compras online, pues entonces... Pero eso es para WordPress, ¿no? Es una especie de plugin para WordPress. Exactamente, sí, exactamente usamos WordPress. Mira, bueno, hoy está... Bien, 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 buen sitio, buen momento para el delivio. Una consulta rápida, Puerto Montt queda en la región de Los Lagos, ¿cierto? Sí. Ya, ahí estoy, porque está por región la... Estoy agregando, esto es León Beer. Actualizado, sí. León Beer, sí. Actualizado, al serio, yo hoy día recurrí a nuestra lista de... Se armó rápido la lista, me gustó harto la participación que se generó ahí en redes sociales con la lista que publicamos, pidiendo a la gente también que nos fuera actualizando de proveedores y distribuidores de cerveza en estos tiempos. Buenísimo. Y yo ahí anduve recurriendo, echando mano a las recomendaciones, intenté conseguir cerveza para hoy, cerveza de la buena, claro, pero no me fue posible, así que estoy otra vez más, otro miércoles tomando, no voy a decir lo que estoy tomando, estamos... Ay, pero me enteré, por ejemplo, de que cerca acá de mi casa finalmente existe un delivery y también la opción de ir a comprar en cervecería Walung, se llama. Tienen... para el sector sur, cervecería Walung, ahí a la altura del metro Magallanes, Rojas Magallanes, y... Bueno, traté de conseguir para hoy, pero no fue posible, así que yo creo que por ahí estos días que tengo que salir a hacer la compra, de abastecerme cerca de ahí de Rojas Magallanes, voy a pegar una visita con el micro. Claro. Oye, Sunstrider, McAllanis, los vemos que están conectados, están por ahí, ¿qué nos pueden contar? Sí, yo por si acaso quité todo tipo de restricción de... ¡Uy, ya, cabrón! Ahora es su momento, ¿eh? Mira, mira. Hay gente que se está conectando. McAllanis nos dice que está por ahí... Sunstrider es de Arica, mira, ¿eh? Le damos saludos a Sunstrider, nuestro amigo Juan Pablo de Puerto Montt, nos contaba que en su aventura ahí en la web, distribuyendo en la web, le comentar cervezas para allá, Parica, y se va conectando Chile a través de una cerveza. Desde la Serena, McAllanis, McAllanis. Bueno, saludo a la Serena, muy bonito la portada, y... Bueno, toda la producción escólica. Mira, mira nada más quién llegó ahí, se conectó Peter. ¿Cómo estás, Peter? Hola, hola. Disculpen la demora. No, nada, la semana pasada llegué tarde yo, estaba acostado, y bueno, así son las cosas. Por si acaso, ya estoy grabando. Cualquier cosa, para que tengan... Si es que quieran tener cuidado, cualquier cosa que digan, no sé, o puede que no. Pero... Ya, pero entonces, ¿ahora empezó el capítulo? Sí, sí. O sea, es que no sé si el capítulo es simplemente una... Ah, exacto. Una reunión virtual cervecera. Una reunión virtual. Para hablar de algunos temas, y obviamente tomar cerveza. No sé si Peter ya está ahí tomando cerveza, o... Sí, 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 me estoy tomando una cervecita. Peter, le está echando... se está tomando alguna sueca ahí, alguna Popels, o no? No, esta es una cerveza que hice hace tiempo. Tenía... tenía varias en el refri, así que decidí sacar una. Bien, 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 bien. Así es como lo hace nuestro amigo el home brewer. Claro. Que va y se saca una que tenía hecha, y se la abre por ahí, se la toma nomás, y ya está. Uno tiene que andar pasando pellejadas por tomarse una cerveza viejo, y termina tomando esto que... Bueno, yo no voy a decirlo. Sí, no, me voy a poner ahí a ver. Sí, voy a ir uno. Tienes un stock. No, yo no fui precavido como la hormiga que guardó para el invierno, y en este cuento de cuarentena, yo soy la cigarra viejo, y no tenía nada guardado en mi stock, y ahora estoy pasando las pericias, y salgo acá, y veo a la hormiga que está tomando cerveza profesional, y le digo, dale hormiga, un poco, soy el viejo pulga, y me dicen que no, que no tienen despacho a la granja, y que tengo que salir a, finalmente, a la botellería amiga a comprar. Lo de siempre, tristemente. Y hoy día intenté conseguir un poco de ayuda de cervecerías cercanas, pero no conecté. La otra que busqué fue Alquimia, que también yo la tenía en mis notas, pero de visitar hace mucho tiempo, la verdad, que tenía esa visita pendiente y no había hecho la tarea, y se me ocurrió que en esta época podía ser bueno, eso quedaba por ahí, por Santa Raquel, cerca de acá donde vivo, y no, no me contestaron el teléfono, así que esa fue mi búsqueda, que igual podrán ver que fue relativamente infructuosa, si se quiere, o sea, me contacté con dos cervecerías de las pocas que hay en los alrededores, me faltó una en La Pintana, que conozco, conocí una vez en un evento en la plaza de La Pintana, viendo en vivo a la Anita Tiyú, y ahí había un puesto de cervezas artesanales, Valtor, me parece que era, no me acuerdo. Ator, Ator. ¿Ator? Ator. Ator, algo así, no recuerdo el nombre, pero le tomo una foto y voy a tenerla en algún lugar de mi corazón, por lo menos, si busco más profundamente lo recordaré, pero creo que era Ator, yo por si acaso estoy escribiendo los nombres para el sorteo, para hacer los papelitos, por eso no estoy hablando, es por eso. El clásico sorteo de papelitos, viejo. Claro, para que ustedes ahí conversen por mientras, alguna novedad cervecera, no sé qué es. Bueno, tenéis varias opciones, ¿cómo va a ser pedido? Igual tú estáis un poco lejos, ahora no sé si estáis en cuarentena, no sé cómo fue lo que se hicieron. No, en cuarentena, no, 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 acá en la granja no estamos en cuarentena ni nada, pero tampoco estoy saliendo mucho por lo mismo, el resguardo, entonces tengo la oportunidad de estar en la casa y salir poco y eso es lo que estoy haciendo, estoy saliendo a conseguir víveres, y ni siquiera tan lejos, ¿cachai? Dejé de, definitivamente, yo creo que para siempre algunas costumbres como cantos saqueantes, solían ser costumbres como ir al supermercado y cosas así, creo que ya no voy a volver nunca más a pisar un, ¿cachai? Que van a hacer cosas del carrete, ir a comprar una cosa así, pero no... Cambié mucho los hábitos, entonces, dentro de eso, ahora me estoy creando este nuevo hábito de ir a comprar cerveza a las cercanías, porque antes era más o menos regalón de Spoh, donde más suelo comprar acá a nuestros amigos de Spoh, ahí en el centro, en Mata, donde más suelo asistir y comprar, digamos, a Granel, entonces ahora estoy rearmándome, reformulándome la vida producto de todas las situaciones para hacer funcionar, digamos, la sinergia acá, cerca, que en realidad debía haber hecho esto hace rato, pero el mundo está cambiando para mejor, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que, bueno, en el rubro, en el mundillo cervecero, tal vez haya gente que se motive a hacer más cerveza en la casa. Va a tener su stock propio, o compartir con amigos, y tener esa, no sé, Es lo que hablábamos en el capítulo anterior, que aquí Chile Brewers, asociaciones como Chile Brewers, cobran un protagonismo tal vez impensado que iba a hacer de Chile Brewers en el fin de los tiempos, viejo, ¿cachai? Entonces cobran un protagonismo impensado y se meten directamente en el hogar, en el corazón de la familia con el alcohol casero, viejo. Y lo que hablábamos la semana pasada del pájaro verde y los alcoholes que uno pudiera hacer en su propia casa, o sea, ¿por qué no subloque a cerveza? Y todo eso, qué lindo sería si todo en su casa le eran destilador y todo lo que se requiere para hacer un proceso, digamos, tan complejo. A ver a Zuko cómo está cortando ahí el hombre mano de tijera. Sí, tengo, escribí la mitad de los nombres y ahora estoy haciendo los papelitos, pero siguen conversando, ¿no? Yo solamente quería mencionar que, como ustedes saben, bueno, en Ruta Cervecera estamos haciendo siempre concurso y como el que vamos a sortear ahora. Y también tratamos siempre en los concursos de incluir cervezas como distintas, quizás un poco exclusivas. Entonces, yo no salgo muy seguido, digamos, de vacaciones, pero hace poco fui a la oportunidad de ir a México y traje una cerveza de México. Entonces, yo tenía guardada una cerveza para un concurso de México, o sea, cervezas mexicanas. ¡Hija! Lamentablemente no voy a poder hacer ese concurso ahora, así que me estoy tomando una de esas cervezas que estaba aquí. Oye, se nos integró Esteban, lo vamos a saludar. Esteban, bienvenido viejo. Sí. Culebra. Que se llama Culebra, es una lager, una dark lager, dice acá. Dice cerveza obscura, no sé si alcanzan a ver ahí. Sí, sí, se ve. Dice como larga cerveza obscura, está como bien extraño el nombre. Ahí dice producto hecho en México, 100%, no sé qué cosa. Ah, 100% México. Bueno, era una de las que yo tenía para el concurso. Mira cómo se castiga. Pero son varias, por lo tanto, yo creo que van a haber como dos que se pueden guardar, porque ustedes saben que hay cervezas que si uno las deja pasar el tiempo ya no se disfrutan. Pero hay un par que sí se pueden guardar, así que las voy a dejar para cuando volvamos, digamos, en la cuarentena. Y hay otra que estoy pensando en un próximo concurso, quizá incluso podría ser la próxima semana. No sé qué les parece. Buena, buena. Por si alguno se muere, una cosa así, hay que tirarlo todo al tiro. Claro, pero eso lo estoy mencionando nomás como para que después al final, ahí quizá lancemos el concurso de la próxima semana, no sé. Pero yo continuaré con el tema de los papelitos para que a lo mejor si el Pulga quiere hablar un poco acerca del libro o seguir hablando de las novedades cerveceras, no sé. Bueno, de las novedades cerveceras, el Peter es el que más nos podría ir contando. Siempre está ahí metido en el ojo del huracán, digamos. Bueno, ahora con la cuarentena igual se potencia, digamos, de alguna forma la comunicación web, la social media, entonces por ahí tal vez estaba haciendo su movimiento y digamos que todos también anduvimos haciendo lo propio. ¿Cómo te fue, Peter, esta semana, digamos? Bueno, cómo se ha desenvuelto un poco en lo que es el rubro cervecero. Lo que es cerveza principalmente, lo que he visto que, como habíamos hablado también la semana pasada, que los cerveceros están abriéndose a este nuevo mercado, a este nuevo sistema de venta que es el delivery. A algunos les ha costado un poco más por el tema de logístico, que nunca lo han hecho, el tema de las distancias. Pero en general las cervecerías he visto que están reinventándose a través de este canal y hay algunas colaboraciones que yo creo que es interesante porque es difícil sobrevivir solo en este tema. Y no sé, la quinta región, Síbaros, Keyer y Coda, están trabajando en conjunto y están vendiendo un pack con un poco de cada una de sus cervezas. Y lo mismo están haciendo acá en Santiago cervecería Bericho, Muster y Mala Idea. La unión hacia la fuerza, ¿eh? Claro, para brindar una mayor variedad de estilos, de sabores, para el cliente cervecero. Oye, yo tengo feedback ahí al respecto sobre ambos casos. Ya. Hace como media hora, me acaba de llegar un pack que le compré a Coda ayer. Ya. Ese mismo pack colaborativo en realidad. Excelente servicio. Me metí a la página, seleccioné lo que quería comprar y apenas pagué, me llegó un mail de Mauro de Coda avisándome que ya habían recibido el pedido y que mañana iba a estar en mi casa. Y hoy día está en mi casa. Sí. Excelente. Y por otra parte, otros cerveceros que he tratado de ubicar, después de revisar la lista que Ricardo publicó, ha sido un dolor de cabeza, luego. Gente por Instagram, por Facebook, no responden nunca o responden al día siguiente y después uno les pregunta otra cosa y ahí hay que esperar otro día más para que respondan. Así que ha sido un cuarto tratar de comprarle a otra cervecería. Igual, es un poco el vicio de lo que se habla a veces en los restaurantes, el anarto al cervecero en sí, que es medio alote, es medio desordenado. Tienen un punto, un lugar bien en común varios cerveceros. No vamos a hablar, no vamos a generalizar, pero sí hay un lugar común en varios cerveceros que son súper alote, que son descuidados, que no están atentos a la venta, no solo son buenos para atender la venta, cuidan bien el negocio, digamos, en ese aspecto. Es una parte importante, que es la parte más importante de un negocio, digamos, que es la atención al cliente. A mí también me costó comunicarme con algunas cervecerías, como les decía, tenía conocimiento de alguna que había quedado de visitar, busqué el número, llamé, llamé, llamé. No me pareció, pero también para poder aportar a la lista, ¿no? Y es que ir agregándola, ir preguntándola a los alrededores, pero no me sumo también a lo que... Sí, bueno, lo que pasa es que igual hay algunas cerveceras, como decía el amigo Pedro, que se están optando por el sistema de delivery ahora. Entonces, lo que están haciendo algunos son cambiándose, transformando su estilo de vida, más que nada, porque se están adaptando, por ejemplo, a hacer páginas web. Y yo lo vi en el caso de Yester, que se dice una página web, creo que es yester.cl, valgo la redundancia, donde claramente apuestan ya por el delivery. Sí, porque para qué estar parado sin hacer nada, si igual se puede hacer algo. Bien atento ahí, Juan Pablo, con las movidas del mercado, la competencia, es dinámico esto, hay que estar ahí, bien, 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 bien. No sabía yo, buen dato, Juan Pablo, de que Yester tiene este servicio. A mí me encanta, Yester me encanta como lo venían haciendo hasta ahora, no la había encontrado, desperdicio ni falla, así que voy a también estar revisando. Sí, también están con este sistema hasta Edestoff y hasta pronto, con páginas web. Mira, eh. Sí, son buenos datos. Buenos datos, Juan Pablo. Gracias por los amigos que tomen nota, también quienes están sumándose a la lista, bien contentos por los datos. Estos también son súper buenos datos, sobre todo casos como comentaba el Esteban, o el mío, mi experiencia propia, que también me costó contactar. Finalmente uno andar persiguiendo a alguien para que no da, o sea, tú quieres una atención, de todas formas, una atención rápida. Imagino yo quería mis cervezas para hoy, pero no lo conseguí. Claro. Yo tengo una, bueno, de hecho no fue una idea que surgió de mí, sino que de hecho fue algo que, que algo se comentó por ahí, de una posible solución, o sea, no solución, sino que algo que nosotros podríamos, como informáticos, podríamos crear para quizá acercar un poco, o solucionar de alguna forma este problema. Pero me gustaría comentarlo también más adelante, al final. Cuidado, no vaya a estar dando la idea ganadora, mira que yo la semana pasada ya di cold and ready, y no sé si alguno de nuestros amigos lo agarró ya, pero creo que sí, que ya la anduvieron inscribiendo en la propiedad intelectual, y que se viene cold and ready, no sé, pero cuidado con las ideas que regalamos. Oye, voy a ir a buscar brevemente una cervecita, se me acabó, en realidad voy a darme una cerveza acá, pero tengo que hacer la moda para que no vean lo que estoy tomando. Sí, no sé si, no sé si se irá a sumar más gente, porque, pero ya tengo la, el segundo listado aquí de, voy a hacer ahora el resto de los papelitos. Hay uno aquí que me equivoqué, lo he escribido dos veces, así que lo rayé, por ese caso. Pero de ahí yo, bueno, para los que quizás nos han visto antes los sospechos que hemos hecho cuando no hay muchos participantes, que pues nosotros, bueno, para, por ejemplo, participantes no es mucho, hemos tenido concursos con más de, más de 100 participantes, y ahí, no sé, pues tienen una planilla de exas, todas las cuestiones, en este caso, esta es la tómbula, entonces yo, cada papelito que tengamos acá, con los nombres de las personas, no sé si se ve ahí, yo lo voy mostrando y lo voy dejando aquí en la tómbula, y después sacamos el nombre y ahí es el ganador, esa es como un poco la modalidad, entonces me falta solamente cortar esta segunda hoja de papel, y hay también un par de participantes adicionales, así que si quieren por mientras ahí seguir hablando de novedades cerveceras. Sí, yo creo que, bueno, hay otras cosas que han ido surgiendo con esto, aparte de este tipo de charlas o conferencias o instancias para poder conversar sobre la cerveza, por lo que está pasando. ACAS, a partir de la semana pasada con una serie de charlas, con cerveceros internacionales. ¿Cómo fue? ¿ACAP? ACAS. Ah, vi ACAS. No, este cervecero. ACAS, que dio tres charlas la semana pasada con cerveceros, cero, bueno, de Estados Unidos, Argentina y de Brasil, y ahora volvió a lanzar una serie de charlas, pueden buscarlo en el Instagram, que es ACAS Chile, si no me equivoco, ACAS.beer, en Instagram, ahí tienen publicadas las charlas que van a dar, más adelante, o lo pueden buscar en Facebook, también está Brumart, una cosa así, déjenme buscarlo bien, que es de Perú. Ellos también lanzaron una serie de charlas similar a los de ACAS, si bien trabajan en conjunto un poco entre países, ellos también lanzaron una serie de charlas para la gente que se interese, sobre el tema, y sobre temas como el armado de recetas, el lupulado, Malta, en general, en eso se enfocan un poco las charlas, el de ACAS de hoy día, creo que era con Steve Piat, que es como hacer una hidromiel, algo por ahí bien, no me metí a la charla, pero algo así era el tema esta vez. Y también la CBC de la Prover Association, también sacó una serie de charlas que, si no me equivoco, duran hasta el 5 de mayo, son como 4 o 5 semanas, debe revisarlo bien, claro, son 5 semanas desde el 13 de abril, parte en estas charlas, se pueden meter también a la página de la Prover Association, y son charlas online, que es bueno que se estén haciendo, a pesar de que la mayoría son en inglés, para la gente que sepa inglés y esté metida en el rubro cervecero, no sé si más adelante la subirán, su titulado, pero también es una buena instancia para tal vez acercarse un poco más a esta eminencia y poder escucharlo directamente y no esperar que ellos viajen para una competencia cervecera, pagar y poder participar. Creo que acá son instancias gratuitas donde se comparte el conocimiento y uno lo podría aplicar en caso si es que hace cerveza, y ahí puede aclarar algunas dudas también al respecto. Bueno, o sea, siempre todo ese conocimiento es codiciado, es para el que sabe lo importante que es aprender de los que saben cuando transmiten la experiencia y sin duda esto de la cuarentena ha abierto esas puertas de muchos de los que tienen el conocimiento también y saben lo importante que es entregarlo y compartirlo, han accedido a a diferentes, a abrir diferentes canales gratuitos para para enseñar lo que saben así que ese que está dando títere es un datazo para todos aquellos que que estén buscando aprender digamos perfeccionar incluso para los que ya saben y quisieran perfeccionar su técnica de aprender de los maestros pero no sé si se alcanza a ver parece viewmart perú claro viewmart guión bajo perú ahí está ahí en instagram viewmart guión bajo perú para que lo sigan lo vean yo le iba a decir también se viene una serie pronto de Peter Samer esto el Peterness podría ser la serie de Peter Samer y el pájaro verde eso es lo que yo quiero ver en youtube de gente transmitiendo conocimientos de gente que sabe lo que está haciendo y como uno poder agarrar esas cáscaras de manzana que hoy por hoy en mi casa van a la compostera digamos pero si se puede apartar de todo y empezar a dedicarlo a lograr un buen fermentado casero a mí me gustaría ver un video de cómo hacerlo y creo que Peterness es el canal indicado para que te estoy regalando una Peter de aquí Peterness ¿cómo se llama esto? Influencer y todo viejo te digo esta semana tenía pensado hacer un ginger ale una bebida sin alcohol la pensaba hacer quería ver cómo funciona porque una bebida igual de fantasía que se consume comúnmente pero se puede hacer de forma casera con jengibre supongo es mentira lo de jengibre claro prácticamente agua con azúcar un poquito caramelizada y jengibre un poquito levadura y se tiene que fermentar sellado para que genere gas de inmediato vamos a hacer una encuesta rápida a los amigos que están conectados ¿qué prefieres? ¿el pájaro verde de Peter Samer o ginger el de Peter Samer vamos votación rápida Zuko el amigo el pájaro verde el pájaro verde Juan Pablo yo voy por por la ginger ah no Juan Pablo va por la ginger Zuko igual ginger yo no cacho cuál es el pájaro verde así le llaman en la cana al copete que se preparan ahí con lo que en el water con lo que salió con las cáscaras y la cosa pero ¿quién lo estaría haciendo? ¿lo haría y tú pública o no? sí o sea pero me gustaría aprender de fermentar frutas y cosas así que no tengo idea si será dejarlas afuera tapar destapar ¿cachai? porque por ejemplo yo ahora en la casa hace un tiempo hay una compostera y hay alimentos que sirven para eso cuestiones que se le pueden echar y cuestiones que no ¿cachai? y se tiene que dejar de una forma y tapar para que la cuestión no se llene de hongo no se vaya a la mierda ¿cachai? que te puede pasar con cualquier tipo de experimento de eso ¿cachai? tu experimento de fermentar una fruta se puede volver en una pesadilla sanitaria y volverse un virus que asesine a toda la humanidad entonces no ¿cachai? tenés que saber hacerte tu propio pájaro verde en casa por eso yo creo que las series de pájaro verde de Peter Sam de Peter Ness viejo reventaría el inferno yo creo que puedo hacer a ver si sale algún viejito cortito lo subo a Peter Ness para hacer algún fermento se ve un poco extraño sé que hay uno que se hace con con las cáscaras de piña cuando se desocupan hacen algo por ahí con eso 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 danos más de eso títulos eso eso igual yo probaría el pájaro verde sería eso volviendo Peter al tema de la charla la cuestión yo justamente hoy día hice otro artículo de la charla de hecho puse el link así que siempre me puedes dar los datos de los de los peruanos que van a hacer su charla online sería interesante para completar ese artículo que lo subiste en Ruta Cervecera ¿dónde está? sí en Ruta Cervecera y puse el link también en el chat por si acaso pero no hay nada ahí o sea está por mi interno esa charla gringa que dijo Peter que a resto yo creo que hay que inscribirse porque puede que después se los cupos se acaben no sé igual no cacho porque igual es una historia virtual pero por ejemplo yo me inscribí en una no me inscribí en dos es como una una webinar webinar no sé si ese concepto todavía se usa un webinario claro un webinario hay varios interesantes pero claro las variedades son como para productores porque hay temas como no sé por manejo del úpulo manejo de cuestión de no sé por manejar el cómo vender mejor cerveza pero yo no sé no cacho yo si hay realmente gente del rubro acá local participa de esas charlas ya de ser poco a lo mejor a lo mejor por un tema del idioma no sé no cacho claro el idioma limita un poco sé que al menos Brumart Brumart perdón dijeron que iban a resubir los videos o sea van a hacer una grabación así similar a lo que estamos haciendo ahora donde va a estar la conferencia y una semana después van a subir los videos pero de forma subtitulada si es que Brumart siempre nos colguen claro y nos subiría a su titulado para ahí toda la gente que no no habla inglés pueda también acceder a esa información sí yo me conecté a una de de ACAS que hubo el fin de semana el sábado o el domingo y era con un argentino que ya no me acuerdo el nombre pero que era Castro claro y que era el de bueno lo presentaron a ver si como bueno era Cicerón juez de cerveza y no sé qué otras cosas más pero básicamente la charla estaba enfocada como a la parte como del servicio en bares de cerveza desde que llegan los barriles con la cerveza de la cervecería hasta no sé cómo enchufar los barriles cómo servir la cerveza y cómo servirla habían y están usando otra plataforma que se llama Google Meet que es como el ex Hangouts que nosotros alcanzamos a usarlo pero por algún motivo ya no no existe con ese nombre y había más de 100 personas conectadas entonces la modalidad era que había como un moderador estaba la persona que hacía como su charla y todo el resto escuchaba estaban muteados y después podían hacer preguntas por chat incluso yo hice un par de preguntas pero estaba buena la experiencia usted ¿usted conoce chile? había una de las preguntas que eran así y no pero estaba bueno por eso los de ACAS hay que agregarlo también a ese dictado porque si son gratuitas es cosa conectarse ¿no? claro que sí porque todos los pacos son bastardos no se me confunde se me confunde disculpa yo vi un meme lo voy a escribir acá para que lo vean en el chat que son las mismas las mismas siglas pero con otro significado que es como más contingente lo único malo es esas charlas que hay virtuales que son como para los productores como bien limitados entonces como para los consumidores que son más como nosotros los que quizás estamos acá no sé no sé si contamos con ese tipo de en una vez de repente nosotros podríamos armar algo no sé claro hablar de estilo no sé de cerveza o hacer algo ahí interesante hay otras cosas que se pueden hacer yo estoy proponiendo esperar hasta las 9 y a las 9 va a ser el sorteo porque por Instagram sigue apareciendo más gente acá están los de Instagram si se fijan son como nombres de de cuenta nombres de usuarios ¿ya se puede participar? sí pues de hecho iba a preguntar si los que están conectados también querían participar sí yo soy el que justo mostraste y JP Paredes 1 vaya perfecto participando Juan Pablo bueno ya saben los amigos que están en este momento de la transmisión pueden sumarse al concurso que a las 9 va a ser sorteado el pack de cuarentena de ruta cervecera consistente en una arrogant pastor una copa cervecera y mi primera novela amigos míos que nos están escuchando publicada el 2018 rápidamente se convirtió en la peor vendida al momento de ser publicada y hoy en día es world seller mundial viejo Un hombre lobo en Lican Ray es una versión impresa que tenemos de las pocas versiones impresas que existen la verdad se imprimen on demand y bueno estaremos sorteando también las recomendaciones a quedarse en sus casas cuidar a su familia y leer compartir esas cosas del mundo antiguo que parece que se van a poner medio de moda de nuevo como los libros y hacer cosas en casa y no tan desechables y todo todo eso que se nos está volviendo a presentar así que hay un libro escrito de mi puño y letra para nuestro amigo de ruta cervecera con todo mi aprecio y cariño y ojalá les guste el ganador buenísimo lo disfrute lo pueda leer y le guste y vaya eso le importa ¿algún adelanto Punga? y bueno una sinopsis un libro que mezcla varias cosas que están bien contingentes siempre en la escena nacional como se llama un hombre lobo el Lican Ray está efectivamente situado en el Lican Ray como locación entonces tiene de conflicto mapuche ahí está mostrando el suco el libro en pantalla tiene harto de conflicto mapuche allá en Lican Ray tiene de dictadura tiene de actualidad y bueno también el clásico romance el camino del héroe y todo eso mezclado en una batidora y salió una idea un día que estaba en mi casa en mi sillón mirando al techo y hice una asociación entre digamos Lican Ray y Licántropo ¿conoces ustedes lo que es un licántropo? claro ¿un hombre lobo? un hombre lobo entonces dije un día ¿por qué Lican Ray se llama Lican Ray se llamara Lican Ray porque un hombre lobo o que me puse a googlear si existía un hombre lobo de Lican Ray y no existía y bueno pero a ti existe la pansectora si nadie la ha escrito la voy a escribir y la verdad se empezó a escribir medio sola fue extraño empecé a tirar ideas en un google doc o en un gdoc empecé a tirar ideas bueno ya ok va a haber un hombre lobo de Lican Ray se va a hacer Lican Ray empecé a estudiar la historia de Lican Ray también a repasar un par de lecturas que de hecho están claramente reseñadas en el libro como el el ciclo del hombre lobo de Stephen Hawking y o sea Stephen King disculpa me imagino el físico me equivoqué de Stephen fue una conversión fallida a hombre lobo que iba con que iba a medir son terribles son terribles y bueno salió salió esta historia que finalmente terminó cuajando según lo que me han dicho la crítica por lo menos mi mamá mi papá y mis amigos me han dicho que que la historia les cierra que les gustó hay un romance hay también hay de todo pasa de todo entonces finalmente hay una historia que al menos cierra ahora si está buena o está mala lo dirá la crítica que hasta el momento tiene cinco estrellas de cinco posibles en Amazon lo doblean en Amazon un hombre lobo en Lick and Ray y lo buscan ahí cinco de cinco viejo ahí está la dejo ahí bueno este libro se puede descargar de forma gratuita en Amazon pero aquí está la exclusividad de tenerlo físicamente claro claro ustedes saben que hay momentos íntimos en los que un libro es mucho más apreciado momentos en los que uno no tiene más que hacer que leer un libro no te quedan más opciones que leer un libro y en esos momentos es cuando se aprecia la textura del papel el aroma del papel y todo eso tan tan análogo tan antiguo que te brinda un libro como iba diciendo hoy en día se va a ir poniendo cada vez más de moda si ya este mundo ya va en picada y ya está tenemos que beber oye quizá volvamos a lo clásico claro por supuesto que sí vamos a volver a lo básico viejo a lo clásico y a lo básico sí eso es lo que estamos haciendo Pulga tú que como autor ya pasa a como al grupo de gente que como más así como ¿cómo se puede decir? como a ver ¿viste? se me dan las palabras la bohemia así como más como quizá el mundo así como artístico eso el mundo artístico aquí en esta botella la cerveza que estoy tomando dice aquí todas las culebras son serpientes perdón todas las serpientes son culebras no sé qué es cierto pero ¿a qué se refiere? o sea tiene tiene obviamente una una certeza biológica la frase y y luego tiene una certeza también una una interpretación y una reseña porque no no todas las serpientes son culebras por viejo pero todas las culebras son serpientes pero los amigos en sus casas lo entienden es lo mismo es lo mismo que te dije a ti vos no pero pero lo importante es la reflexión por viejo pero cuál es la sí por eso pero cuál es la diferencia biológica a lo mejor Esteban Cacha que por tamaño es la cosa creo que en las separaciones que algunas no son culebras o sea todas son serpientes pero hay algunas que pueden que hasta cierto diámero no sé cómo es la hueá pero hay una razón biológica por las que unas son culebras y las otras o sea todas son serpientes pero unas son culebras no sé y miren el Esteban a lo mejor Cacha que el Esteban es experto en aves sí pero las culebras no tienen alas pero de ahí volucionaron las 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 no Naya escucha ya para averiguar cuál es la diferencia entre las culebras y las serpientes yo aquí lo tengo ya lo googleé por todos los las 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 más grandes y sin veneno esa es la diferencia las culebras son las más grandes y no tienen veneno entonces son serpientes pertenecen a la familia de la bueno, la víbora es venenosa y las culebras son grandes sin veneno hay tres diferencias incluso, serpientes, culebras y víboras pero serpientes son todas como dicen ahí los amigos de la cerveza culebra y culebras unas pocas que son más grandes y sin veneno, por ejemplo una anaconda viejo ahí tenía una culebra si, por eso yo lo veo como un tema de marketing está súper interesante la cerveza, porque tiene ahí el nombre es como corto es un solo nombre, cierto, culebra tiene un buen logotipo y tiene ese slogan que te deja igual así pensando o sea, es un buen ejemplo de un buen marketing cervecero bueno le mandamos un saludo a nuestros amigos de culebra en México si, yo por si acaso lo compré en su mercado en un Walmart en México para cerveza bueno, buenísimo desde el slogan como te decía o sea, bueno viste que había una explicación biológica y la digamos también tiene tiene ese cuento atrás de que le da un poco de color cachai tú no eres como yo tú no estás en mi patio cachai este viste un corte quizás es para es para de un modo general que las personas hay algunos que se creen culeras y otros que sean serpientes entonces al final es para que todos tomen la misma cerveza porque al final todos van a ser serpientes y todos van a ser culeras porque al final todos van a tomar la misma cerveza qué bonito qué bonito le vamos a poner imagina Juan Pablo no sigue Juan Pablo danos más danos más eso no se me fue la idea y los cabros el resto Sunstrider participó participó por Instagram dice Sunstrider del concurso contaba McLanis que Lager House ya ha lanzado algunos videos cortos en su canal de YouTube cuando estaba hablando del contexto de de la información por YouTube pero volviendo a lo que decía Su que decía por ahí nosotros hacemos lo propio yo creo que si no lo hacemos como Peterness que lo haga Ruta Cervecera con Peterness en conjunto no sé lo hacemos todo pero hagamos el pájaro verde debiéramos con nuestro talento y conocimiento entre todos lograr un alcohol y tomarlo en casa y más o menos ya digamos en algunos capítulos posteriores ir documentándolo capítulo a capítulo vamos mostrándolo en cámara bueno este otro miércoles así va la cosa mirarlo como está y todo el asunto creo que por ahí va creo que ese es el futuro de Ruta Cervecera Chile Bruber y Peter si yo estamos ya casi en la hora que nos propusimos ya van a ser casi las 9 estoy cortando aquí los últimos papelitos para mostrarlos de ahí pero antes de pasar al tema del concurso porque me imagino que hay varios que están conectados solamente por eso y aprovechando el tema de la noticia cervecera hay un tema a ver voy a ver primero si es que me gustaría compartir algo no sé si a ver voy a compartir bueno volviendo un poco a la contingencia digamos de la cuarentena de la cuestión voy a compartir aquí no sé si ven no sé si ven mi pantalla no sé si pueden leer ahí y después comentar qué les parece esa lo leo mientras tanto sí dale queridos clientes se viene Semana Santa que no te pilles sin cerveza Semana Santa Santa Mango ha sido históricamente un gran día para tomarse unas pizas en heladas y jugar a encontrar las latas escondidas este año no será la excepción en Tamango somos como conejos y no pararemos y estaremos despachando viernes y sábados así que si te hicieron devolverte cuando ibas camino a la playa no todo está perdido para evitar cualquier inconveniente de todo el despacho aconsejamos pedirles de hoy para asegurarse de que reciban sus preciadas latas y tengan algo no alcanzo a leer nada ¿cuál es el punto que es? esconderle a sus amigas sobrinos abuelos este fin de semana ahí está que por lo menos yo lo que he visto en redes sociales que hay como harto como harto ruido con el tema de la de las personas que se van para la playa ¿cachai? del barrio del sector oriente de Santiago que se van para el liberal ¿cachai? a contagiar a la gente liberal entonces a mí me llamó la atención esa esa parte porque están como un poco no sé jugando con con esa con ese tema que igual es como medio ecuático no sé no sé qué les parece a mí honestamente el tema la publicación de Tamango me va ni me viene no creo que sea polémico ni nada me parece superficial pero no no mete como ruido o sea ahí no sé tal vez puede ser yo creo que la mayoría de los clientes lo que se enfoca a Tamango aparte de los que es el nicho cervecero puede abrir un poco ese nicho a ese sector así que claramente va enfocado a ese public digamos las cosas como son están apuntando al zorrón irresponsable que se da para la playa claro oh Esteban ahí puso los puntos sobre la ahí viejo yo no quería decirlo no quería ser quien lo dijera claro viejo público objetivo claramente claro lo que pasa es que una cosa es como el público y otra cosa es como burlarse un poco quizás del tema o sea no se entiende bien si es como una broma es en serio es como bien extraño el tema eso nomás yo le quería ir aprovechando que es como la porque ese mail bueno me dijo a mí porque yo les compré un un café que yo han estado haciendo un cold brew de hecho tengo grabado un video donde hice review de ese café en lata que me pareció interesante el concepto y por eso les compré ese café en lata y por eso aquí hay como un solista de correo que te lo gustó y hoy día fue que me llegó entonces me dio atención esa frase y por eso solamente lo quería mencionar acá para para como incluirlo como la noticia digamos quizás de la semana y no sé polémica polémica está tamango detrás del coronavirus puede ser todo puede ser todo puede ser todo puede ser cierto ya entonces pasemos ya haciendo las 9 de la noche aquí tengo la tómbola lamentablemente no sé cómo hacerlo para aquí voy a dejarlo aquí voy a dejar encima de la lata que es como parte del premio para la suerte para la suerte y la mística y todo sí justo aquí encima del computador y voy mostrando cada uno de los papeles y diciendo el nombre y le voy dejando la tómbola después voy a tomar la tómbola y de ahí saco el nombre vamos vamos todos queremos saber si a todo esto no sé Esteban tú vas a participar o no no sé si si comenté y compartí comentó y compartió viejo me están dejando me están echando al saco loco me está discriminando por haber pelado a Tamango claro nada que ver pucha no tengo pueden que escribir el papelito ya se va a atrasar esto viste por culpa Esteban se va a atrasar esto no sé si alguien más que no esté de los que están conectados vuelvo por una cerveza y vuelvo inmediato pucha yo iba a hacer lo mismo y me van a dejar aquí hablando solo bueno se fueron todos claro se fueron todos o sea lo bueno es que yo tengo como yo precavido tengo todo aquí acá mismo necesito moverme para ningún lado ¿oís el vaso de la pinta popular? sí ¿qué iba a pasar con eso ahora? yo me acuerdo que la la promoción de la pinta popular tenía fechas como de término de antemano oye Juan Pablo está mostrando su también bien 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 yo estuve revisando los posts que pillé de la pinta popular y no le vi fecha de término ¿no? yo lo vi en un comentario alguien preguntaba a Intrinsical cuánto costaba la la pinta cómo era la promoción y ahí mencionaban que era hasta el 20 y tanto de marzo parece puede ser ojalá lo prorroguen por último dado que no no pudimos sacarle más provecho claro por lo menos va a quedar el la pinta sí igual bien yo me estoy sirviendo otra cervecita aquí de de México que es una IPA que no que se guarda por mucho tiempo también ya sobrecarbonatal sí le quería contar una cosa ¿se acuerdan de los destilados que probamos hace un tiempo que hice con cerveza sí el monstruo ese no sé si se alcanza a ver ahí tengo otro es el regreso de Rochard claro ahí está ahora está con etiqueta ¡qué exclusividad! es el regreso de Rochard esto fue bueno una cerveza que me facilitaron de Yeste en particular fue con Monauta y esta cerveza lo que hice fue bueno como resultado me dio un licor de 23,7 grados y lo que hice fue separarlo en tres tandas tengo una pequeña barrica de 8 litros que es chiquitita es como de este porte y separé 4 litros y la dejé tal cual y 8 litros que lo tiré a esa barrica así que tenemos la versión con con Monauta normal o doble con Monauta más bien y con Monauta Barrel Age y luego de separar esta Barrel Age saqué otro porcentaje más de eso y le agregué tabaco por ende me dio como resultado tres variedades de la misma cerveza excelente viejo y eso ¿cómo cómo se puede adquirir? ¿cómo se puede probar? no sé yo creo que por ahora podríamos ver de hacer algo en la ruta tirar las tres me gusta entregarla se aprueban que por cierto de los votos se firman se prueban en la ruta entonces esta nueva botella de aplausos que tremendo que tremendo que alegría saber que Rochard está de vuelta con su destilado y sus procesos que ahora es producto tan codiciado viejo de verdad el spirit resultante los resultados de Twitter siempre son muy interesantes toda esa concentración ese cuerpo que logra de verdad son las cosas que queremos ver en Peter oye mientras ustedes siguen conversando yo voy a ir mostrando los papelitos y los voy poniendo acá en ese caso ahí va Esteban Castro ahí ustedes siguen conversando y voy a ir dejando ahí en la tómbola bueno como me pasaron hartos litros de esta cerveza quise proporcionarlo en una cosa que se me ocurrió después porque saqué 12 litros totales así que separé en bidones de 4 litros de vidrio la cerveza esta última que es la que le agregué un como se llama un habano cubano que me habían traído así que lo desmenusei y se lo eché adentro que carnaza viejo no había escuchado no había escuchado ese truco así que le da como una nota un poco más un poco distinta a la madera si bien la barriga que ocupé es de roble americano no estaba tratada así que igual le da unas notas de vainilla bien bajita y un poco sabor a madera como la típico el tabaco entra un poco a potenciar esto y le da una leve nota más fresca también pero así la nota madera vainilla siguen ahí y algo no sé más fresco como no sé notan un poco más tomable podría decirlo yo aunque el grado alcohólico sea el mismo igual se siente en todas o sea claro se siente de notar siempre pero igual está toda la concentración que es lo que se activa y esa parte de sabor ese toque no sabía me dejaste de grog y con el truco ese del habano cubano está bueno oye siguen hablando yo aquí tengo para rato porque son les muestro mi stock que tengo ah mírenlo ah bien mírenlo y uno ahí teniendo que pasar pellejería viejo de verdad no sé no es para que te rías Juan Pablo y eso como Juan Pablo lo adquiriste pero es porque tú los vendes ¿cierto? o es tu personal no no este es de nuestro negocio el negocio bueno esto tío ¿y cómo funciona el negocio en Puerto Montt? ¿hay gente como una ya una cierta clientela que que constantemente igual hay 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 que yo tengo ya como como cliente ya favorito cliente frecuente mira mira esta por ejemplo no sé si la conoces esta esa sí ganó una medalla en el sí ahí está justamente justamente la mejor ámbar de de Chile que salió en 2019 ¿en cuál competencia? en los World Peer Awards ah World Peer Awards around the world claro around the world y esa es de acá de de Totoral por ahí por Ollankywe ahí tengo una header store estos de ahí son chesters hace tiempo que no veía chesters bueno por acá ya no creo que por temas logísticos dejaron de vender para acá claro si estos son de Puerto Vara sí sí tengo unas ganíbides que son de Pargua no sé si conocen la 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 tropera de nombre solamente la tropera sí en Puerto Vara también tomé el año de arte pasado viajé para allá con unos amigos y fuimos a chester y también está el bar ahí de tropera yo la probé en Puerto Vara hace un un par de años atrás que fui de vacaciones para allá bastante buena me faltó tiempo sí para probar más variedades el mesa tropera está ahí en Puerto Vara es en mesa tropera claro más variedades de tropera cuántas variedades tienen tenían como ocho salidas de chop habilitadas igual no es mucho son ocho chop pero en comparación al resto de la no es no es una gran variedad de cervezas es como un buen lugar cervecero para poder visitar pero hay que llegar a un lugar donde se llena mucho por ahí en Puerto Vara también hay un no me ubico bien pero hay un un group up que se llama Malta Chocolate si yo tengo pendiente ir para allá para el sur a hacer la ruta cervecera del sur de esa parte del sur tampoco he llegado tan para allá pero ahí el piter ya se sabe hasta le están enseñando a los lugareños las zonas donde están la nocturna imagínate interesante el stock que mostró Juan Pablo que desapareció buen stock buen stock buen stock bien informado viste con la ganadora de medalla de oro del 2019 el World Rear World of War entonces esto te habla de que es un stock informado y actualizado de primera sería interesante saber los precios para que van a estar publicados en línea vamos a ir al sitio al amigo ahí está Leon Beer como él nos dijo leonbeercerveza.com por ejemplo como para ver si se le pueden comprar las cervezas de allá por la tropera por ejemplo Sierra Nevada Pale Ale tres lukitas Scorpion Bowl Stone Scorpion Bowl una IPA 3100 viejo la delirium red la botella de 750 ml a 7950 viejo bueno esa botella se caracteriza por un color y todo el cuento me gustan los precios de las latas mira tienen categoría arma tu pack o caja de regalo destapador y accesorio importadas premiadas destilados tiene destilados también ojo oye se las trae Juan Pablo y Leon Beer cervezas en la cervecera vamos viendo sí a mí me interesan las cervezas de allá del sur que a lo mejor no las puede pedir para que la traigan para cabo claro esa premia del 2019 yo no la había visto acá está de Chucao la 860 km2 de Chucao y está en su versión bandurria y ojo y está esa que particularmente está a 2300 la lata de deja verlo tiene la bala la bala point sculpting también está a 3750 hay un pack oye Ricardo aprovechando esas varias y cervecerías que están despachando y hablando de tropera ellos también están despachando para Santiago si están listados claro pero le voy a armar un pack como de varias no solamente de una marca como el pack que te compraste si de coda de coda con si eso les falta colaborar más y hacerse packs comunitarios para donde hay tantas cervezas repetidas y ya probaste alguna de esas cervezas no esteban no están están enfriándose oye estamos mirando tu sitio Juan Pablo en leonbeer cervezas punto com el suco acá Ricardo está preocupado de ver la oferta del sur principalmente que tenía más que pedirte lo internacional sino pedirte la exclusividad local y te veo que tenís claro esta que nos contabas tú la 860 kilómetros cuadrados que sería esta premiada del año pasado ¿no? si si la Bundor también la Bundor también allá del sur de Valdivia de Valdivia tenís Cuello Negro pero también tenís la Chester también de Portobara sí de Portobara viste tiene tiene esa oferta suco así que atento a todos los amigos bueno también sí en todo caso eso es lo bueno que nosotros entras a la página eliges la cerveza que tú quieras y te las enviamos ¿cachai? no es que tú elijas una marca ¿cachai? no pero es que aparte estábamos elogiando tu stock porque tiene de lo bueno internacional y nacional pues viejo está bueno tenerte la zona de allá una buena variedad está súper bueno el stock está súper interesante leonbeercerveza.com oye pero pero ¿tá abajo ahora? nada es igual se ha ido bajando un poquito el stock por lo mismo como hemos tenido hemos tenido ¿cómo se cayó el sitio? o sea yo estoy tratando de conectarme y si de repente dice hay que refrescar nomás ya de repente se mete mucha gente ah mira mira bien bien hay que hacer las pruebas de carga correspondientes ahí oye te veo que llenaste la copa del concurso suco es la copa de la vida ya está esos son los participantes así es estamos listos para hacer el sorteo así que démosle vamos antes de hacer el sorteo a responder una última pregunta de McLannis que lanza en el chat preguntándole a los que tienen comercio cómo le ha ido en estos días pero McLannis te vamos a sugerir que para que comprendas de la de la fuente directa anterior de ruta cervecera ayer los chicos del suco y el peter estuvieron con los amigos la cervecería ¿cómo se llama? Síbaros ¿cómo es? Síbaros Síbaros estuvieron hablando directamente y ellos dieron estuvieron dando su apreciación y una realidad pero ahí a cuello la realidad la vida tal como es en el capítulo anterior de ruta cervecera así que ahí McLannis puede revisar en nuestro canal de YouTube y en el capítulo anterior podrás ver a nuestros amigos de Síbaros contarnos cómo le ha ido de viña nos habla McLannis y ahí la va a ver Sí, voy a cutar el link Excelente, excelente ahí el suco va a compartir el link para que McLannis vea inmediato de verdad de primera fuente cómo la están viendo nuestros amigos del mundo cerveceros pero además así que en ruta cervecera como los cerveceros y borrachos comprometidos que somos también estamos dispuestos a poner nuestra parte para que en estos tiempos difíciles ayudara a que todo fluya además está Juan Pablo que se dedica a la venta y Peter también que trabaja claro también los nuevos emprendedores como nuestro amigo de Somos Artesanales Brewing Company que también están en viña allá ojo nuestro amigo McLannis o amiga no lo sé atento atenta atente McLannis en viña que allá está somos cerveceros amigos cerca en la estación del metro hospital puede ir con tu envase retornable a partir de mañana van a estar haciendo la distribución a granel muy cerca de la estación del metro hospital busca somos artesanales Brewing Company en redes sociales y entérate de una buena alternativa ahí en viña ¿por qué fuiste ahora suco que te veo con la copa de la vida? no es que en alta abrí mi segunda cerveza y también es de la mexicana y es una IPA y eso nomás lo estaba mostrando esto también está bonito la etiqueta pero empezamos a ver el nombre Urbana una chica crossover IPA una chica con pelo de lúpulo claro pero está como media sobrecarbonatada tiene mucha espuma la cerveza pero sí pero igual no no sé cuánto tiempo era adaptado donde yo la compré y yo grabé un video o sea se viene un episodio de México con entrevistas y todo el cuento ahí tenemos harto contenido que no hemos publicado de la Ruta Cero y Cera con todo este tema de la de la pandemia bueno y antes de eso fue todo el tema de la vorágine laboral que nos tienen aquí trabajando 16 horas al día no sé si tanto pero pero sí está como bien meses mes de marzo es como febrero de marzo en nuestra pega es como bien complicado porque se está terminando el año fiscal y la cuestión por eso no había tenido tiempo de editar los videos pero tampoco ahora los voy editando y los voy subiendo donde hay uno que es de México no tengo hay un par de entrevistas interesantes que compartir y tengo también un spin-off de una cata que dice tequilas ahí en el resort donde estuve cuidado cuidado lo grabé cachai así que hay harta información para el que a lo mejor quiere aprender un poco de los tequilas cachai las diferencias que hay que le gustan no buenazo buenazo a mí me gusta muchísimo el tequila siempre de hoy cuando tengo la ocasión de hecho por lo general me gusta tomarme un shot siempre que me llevan los pacos que estoy en el calabozo y por supuesto que ver un desde la cuna misma desde el lugar de los hechos como es la cosa con el tequila va a estar bueno un buen aporte a ruta cervecera empezar a aprender de otros alcoholes del tequila el pájaro verde y tantas cosas que tenemos que aprender si hagamos el sorteo entonces yo aquí ya tengo todos los participantes está la tómbola excelente en otro tiempo nosotros cuando estábamos como quizás con más espacio y la cámara era otra quizás no sé pues yo tirábamos para arriba la cuestión y yo no sé pues sacaba el nombre yo pensé voy a voy a mover nomás la tómbola que estábamos en el mismo espacio físico y claro estábamos en el mismo espacio físico y podríamos jugar ahí con el tema yo aquí simplemente voy a tratar de mover estos papeles no sé como qué tanto los puedo mover sin sacarlos digamos y luego yo gacho que saco nomás un papel pero ¿cómo lo hago? lluvia dice dice a mí de papeles lluvia de papeles sí el problema una lluvia de papeles una clásica lluvia de papeles el problema y aquí como para aclarar un poco es que lo más probable es que la persona que salga ganadora no se presente entonces eso nos ha pasado con con los concursos porque nosotros generalmente los concursos hacemos dos cero después nos andamos persiguiendo al ganador para que cobre el premio ¿cierto? se supone que la persona que está interesada en ganar está atento no sé a esta transmisión en vivo o al video que después bueno que ahora estamos grabando y después lo vamos a subir entonces nos ha pasado mucho que incluso gente gana y después nunca se contacta con nosotros a cobrar el premio entonces lo que hacemos siempre es sacar un backup terminamos tomándonos el premio terrible claro entonces lo que generalmente hacemos es sacar un backup que es decir la persona que es como una especie como de segundo ganador o ganador que toma el lugar del ganador oficial y luego sacamos el ganador entonces quizás podríamos hacer eso sacar el backup primero lo saco nomás así como de la tómbula y luego hacemos la lluvia y es el ganador no sé si les parece excelente ya entonces voy a sacar yo creo que agita un poco el vaso y tíralo arriba de la mesa nomás como están dos lados para que todos los del fondo también tengan opción porque viste hay uno que están apretado ahí al fondo entonces tíralo ahí delante tuyo todo nomás y agarra uno cierra legalmente el ojo y tira todos los papeles y cerra legalmente pero si yo dije que voy a al backup lo saco de la tómbula y al ganador lo tiro para arriba y lo agarro como lluvia bueno 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 ya ya aquí entonces voy a sacar al backup aquí saqué un papel ese es el papel lo voy a dejar aquí la dice Marcelo Rubén Marcelo Rubén entonces sería el backup no sé si el bueno Macalani Macalani es Marcelo Rubén dice Macalani que él es Marcelo Rubén dice el backup dice el backup pero ya esto creo que es la primera vez que pasa bueno ahí está como backup ya entonces ahora voy a hacer la no va a aparecer la estadística según el suco nos dice que el ganador no va a aparecer y que Macalani si espera ahí pacientemente ya por lo menos con estar acá ya hizo más que presencia así que si el ganador no aparece Macalani se aparece con todo lo que es el serrucho ahí y se queda con el premio entonces ahora voy a tirar para arriba la cuestión y voy a aquí mi hermano cierto y ahí va a estar el ganador entonces lleno aquí de papeles no puede ser pero que es un truco de magia alguna vez que me toque ya tengo con quien entretenerme en la cuarentena bien bien ojalá te guste ojalá lo disfrute viejo esto primero que pasa tu apreciación y bueno ahora Macalani te felicita no pero yo creo que para para Macalani podríamos armar quizá un un premio otro premio no sé si te te tinca Macalani ¿el premio de consuelo para Macalani ¿el premio de consuelo para Macalani? ¿el premio de consuelo para Macalani? todo el bienvenido dice Macalani Macalani sabe agradecer un premio ¿qué te gustaría Macalani de premio? ¿el premio? ¿aló? ¿se escucha ahí? sí, sí se escucha bueno hola hola soy Marcelo todo esto ahí me conseguí un auricular con micrófono no cabro gracias puta los llego hace rato así que buena onda no sé lo que ustedes tengan ahí o sea todo es bienvenido como les decía por acá yo cocino de repente bueno he cocinado en Solave y tengo como dos recetas para cocinar así que por último cuando yo cocine les devuelvo la mano ahí para que las prueben por allá viajo de repente a Santiago una vez a las 1500 pero voy siempre bienvenido oye Marcelo tú lees te gusta la literatura por frecuencia o no está no es lo tuyo no es muy habitual pero igual de repente siempre se lee algo principalmente soy más de cosas científicas soy de mi área entonces leo más cosas de mi área no tan literatura pero igual todos bienvenidos vale el premio de consuelo entonces va por el lado cervecero ahí el suco dice que tiene alguna sorpresa o algún consuelo para muy bien muy bien voy a buscar algo algo que se pueda a lo mejor algún pedido que quiera atacar de Santiago de repente porque tú pareces estar en la serena claro en la serena escucha mira yo borré poco tiempo iniciándome en esto desde la cerveza y de repente ahora siento que hay mucha información y a veces me pierdo entonces trato como de ir canalizando un poco como te digo en mi primera cocción traté de buscar una receta fácil hice una que para los que la probaron les gustó y ahora tengo dos recetas en espera que yo cocino en copiapó pero estoy en la serena así que tengo para rato para cocinar creo oye bueno pero entonces si no se te ocurre ninguna idea original copiapó la receta claro claro no pero después por interno podríamos ver si de repente te podríamos mandar algún pack así como de cerveza chilena de acá que nos venden allá que nos venden en la sí puede ser bueno hay caletas por ejemplo las que he probado de allá a santiago son los de hasta pronto y siempre voy a ir a la casa a donde recargan growler se me olvida el nombre zapata claro te voy a decir zapata ahí casi siempre voy a recargar cuando paso a santiago lo que más compro es tamango hasta pronto la de vericio son las que más he probado así que cualquier aporte bienvenido para ir probando de hecho mis vacaciones fui a Valdivia hace poco en febrero y tengo un stock como de 10 artesanales de allá por eso por eso está por un pollo hasta una bundor lo importante siempre estar yendo y trayendo y probando y comer siempre la cerveza y ahora sobre todo todavía en esta época de cuarentena y de lo difícil que está el comercio y el salida pues ya el club entre cerveceros así que Macalani dale Marcelo duro con tu con tu tonceta y no le ocurre ninguna nueva copia pues que chistazo viejo como no le gusta yo esperaba más risa yo esperaba más risa igual yo tengo un comentario respecto del feedback que hacen los conocidos de cerveza porque yo me imagino que es como bien difícil que alguien conocido te dé como un feedback como verdadero de tu cerveza porque van a claro y ahí está el tema de los concursos del cuento claro no sé eso lo conversé en el sur con un amigo conocido que andaba por allá y me dijo lo mismo que lo ideal era siempre que la retro le hiciera gente que supiera de cerveza y que estuviera fuera del círculo cercano para que fuera como más objetivo claro yo en lo particular jamás he quedado conforme con alguna cerveza que he hecho siempre apunto algo mi expectativa es súper alta y una vez que termino ya la cerveza ya está lista digo no fallé en esto 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 y la idea es después replicar la cerveza pero es algo que ah no eso no se hace pero pero no nunca he quedado conforme con con una de mi cerveza siempre digo esto esto le faltó esto faltó hacer o me equivoqué en esto el problema es que jamás he repetido la misma receta como que en el transcurso de repetirla se me ocurre hoy podría hacer este otro estilo y lo puedo y lo termino no quedo conforme y ahí que hay la cola de recetas que tengo que volver a hacer para ajustarla bacán bacán si le debe poder seguir cocinando como digo tengo aquí es un tema de nunca terminar el hecho de de las y lo que se puede hacer con la cerveza y todo lo que se puede lograr pero yo creo Peter que tal vez si no ha encontrado esa esa perfección esa eso de decir oh la conformidad imagínate si que no la conformidad tal vez estás probando en el lado equivocado estás estás martillando donde no debería estar martillando y en vez de estar haciendo cerveza debería estar haciendo pájaro verde puede ser esa 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 una no sé de la de la posible causa piénsalo tal vez tal vez todo tiene una explicación un sentido tal vez todo esto que está pasando en el mundo es un mensaje para todos todos tenemos que encontrar leer entre líneas el mensaje que tiene para cada uno todos hemos hecho mal de alguna forma o hemos estado equivocados en algunas cosas y por ahí lo tuyo está cerca pero aún no llegas donde tienes que llegar y el pájaro verde es tu destino yo lo creo así a todo esto le mandé un un mensaje a macalanis con el que para que mande un correo por interno y para coordinar la cuestión del del marcelo ya quedó como macalanis no sé ahí voy a ver que que se puede ah si nos queda nos queda un tema no sé si alguien tiene algo más algún otro tema que yo quería proponer un tema que tiene que ir con la cerveza y tiene que ir aprovechando que aquí está el Esteban también presente que estuvo ahí yo sé bueno a todo esto para comentar Esteban nosotros hemos participado con Esteban en varios episodios del cuento yo sé que Esteban el bolsero oficial ¿cómo? el bolsero oficial de ruta cervecera claro Esteban estuvo ahí con la angustia de no poder encontrar cerveza entonces más real de lo que uno podría ¿cómo? es más real eso de esa angustia de no encontrar cerveza es más real de la que uno podría creer claro de la que uno estaba preparado realmente va a afrontar bien claro ahí donde aparece el tema del pájaro verde de la cuestión pero el asunto que Esteban planteó una idea súper interesante que es en el fondo crear algún tipo de plataforma para acercar la demanda con la oferta cervecera en esos tiempos digamos de crisis entonces yo iba a plantear la idea de aprovechar que acá bueno somos varios informáticos que de repente podríamos hacer una hackathon este fin de semana para crear para crear esa plataforma algo súper simple no muy ambicioso pero que cumpla un solo objetivo específico no sé qué les parece planteo aquí no sé para Pulga pero es que fin de semana santo santo pero estamos en cuarentena no sé tú tenés muchos planes Pulga no tengo planes va a estar en retiro el Pulga va a estar orando todo el fin de semana no voy a santuario de Shunston sobre todo penitencia como contra oferta yo les puedo proponer programar un juego un juego de cartas perdido en el tiempo llevarlo al tiempo moderno qué les parece hacemos el raudil hacemos una jacatón y llevamos al raudil mobile híbrido eso estaría bueno ya o sea lo estáñé ahí con la idea de la pata cervecera informáticamente estoy justo también es que la cuarentena es un buen momento para reunir a la cuesta informática en esta misma misión que estoy proponiendo pero hice lo mío por mi desarrollo personal que no tiene que ver con cerveza y voy a estar en una especie de jacatón este fin de semana y al raudil pero por eso por eso mismo también les tiro la contraoferta qué tal si se suban ustedes a todos las manos que saben y hacemos un juego a mí no me motivan las cartas ni la lucha libre pero sí me motivan las cervezas y la angustia me mueve así que yo apoyo Ricardo ya bueno bueno pero bueno lo que pueda colaborar es con la grupo y es conocido igual uno está ahí y no es lo que podrá aportarte no por nada uno es full stack developer y en día cuba entonces ¿estás trabajando como cuba pulga? sí sí en día cuba estoy del otro lado del espejo sí hay un todo bien todo legal súper bien es una buena experiencia estar en participando en distintos roles dentro de lo que hacemos del desarrollo de software y ya dentro de eso cuento con la experiencia como jefe de proyecto como desarrollador en lo que me hace experiencia y ahora asumo esta nueva experiencia me parece importante igual ir formándose en todos los roles ir viendo la realidad la otra cara de la moneda del otro lado del espejo así que todo bien muy interesante muy entretenido y agradecido sí estoy escuchando que Alejandro nunca dijo nada Alejandro fue el primero que se conectó pero no nunca habló nada ni por chat ni por audio bueno tal vez y se conectó otra persona al final y tal igual sí yo lo conozco porque de hecho Italo una vez ganó un concurso de la Ruta Cervecera ¿cierto Italo? sí compadre ganó un concurso una copa para tomar una IPA sí y de hecho el estilo preferido es la IPA Italo yo sé que está hace mucho tiempo participando de los concursos de la Ruta Cervecera ¿cierto? sí hace rato soy seguidor ahí de ustedes sí Italo muy educativo su programa sigue en su canal sí igual estamos grabando así que de aquí esto se va a subir y por si después lo quieres ver todo lo que hablamos ahí sí 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 que está un poquito ocupado para hacer un buen antes claro bacán hermano bueno ya llevamos casi bueno más de una hora parece ¿cierto? sí van a cerrar sí no sé no sé si alguien quiere decir algo más ya que el pulga no está ni ahí con la jacatón tendremos que hacer voy a estar en mi propia jacatón personal no es que no está ni ahí con la jacatón era bonita pero justo este fin de semana ya reunió ustedes saben que coordino gente de Singapur de Canadá de Estados Unidos para este tipo de instancia y tengo justo ah es verdad entonces no era broma yo pensé que era broma sí pero voy a estar en mi propia jacatón en cuanto a este proyecto que ustedes conocen que les quedo contando hace tiempo que la cuarentena ha impactado bacán en el proyecto en sí creció en visita un 50% y justo liberamos nuevas funcionalidades justo apoyando el juego en línea justo en la época de cuarentena y súper bien así que no recontento por ese lado y he podido apretar a todos sabiendo que todos en el mundo están en sus casas he asumido el liderazgo informático a decirle oye weón sabes que estás en tu casa así que no no vayas a ir a ninguna parte así que amigo es ahora de trabajar para el proyecto lo mismo que estábamos haciendo acá lo mismo que estaba pasando acá pero yo me adelanté un poco eso fue todo y me logré reunir a mi equipo para esto o sea desde mañana de hecho vamos a empezar y la idea es que aquí al fin de semana conseguir cierto objetivo ya pues entonces yo creo que estamos ya acá hoy día ya cumplimos un objetivo solamente comentar que la próxima semana tendremos una nueva entrevista si todo sale bien y que la vamos a seguir también y luego también no sé si nos volvemos a juntar el próximo miércoles ah de ver es que dije que íbamos a lanzar otro concurso yo tengo claro tengo una me queda una misma copa de estas y me queda también una cerveza de México de hecho me parece que una Ipa que no debería pasar mucho tiempo antes de tomarla así que yo creo que voy a lanzar el nuevo concurso donde el sorteo lo hacemos el próximo miércoles no sé si les parece excelente claro seguir con esta dinámica excelente que bueno que sea una Ipa la Ipa te gusta en Italo claro me encanta la Ipa hermano la Marcon que Marcon algo más te iba a decir Peter para eso no el tema de la dinámica claro seguir con esta dinámica interactuar con la gente que se conecta hablar y conversar un poco más como la están pasando ellos con el tema de la escasez de bares o cervecería con delivery que es una ratía ojo una ratía mira Esteban se está volviendo loco oye Mientras esté el pulga va a ser siempre entretenido ¿Qué dice el Italo? Mientras esté el pulga va a ser siempre entretenido Grande grande Italo gracias viejo todo el contenido que que fluye acá la información que va fluyendo como el listado de distribuidores cerveceros que hay un día en redes sociales que yo lo probé para ver si si conseguía cerveza y no conseguí pero no es lo importante lo importante que conseguí para mañana no para hoy entonces hacer mover todas esas redes y compartir por ejemplo la próxima semana les voy a contar cómo me fue con esta experiencia y así vamos seguimos actualizando este este diario digamos de la cuarentena bueno me fui para allá lo que nos comentaba también delante el Esteban de que no tuvo buenas experiencias con este y este otro y comentando lo derechamento y saben que a los amigos de tal cervecería les decimos que estuvimos contactándolo hoy día yo quería y ustedes lo quisieron preocúpense atiéndanos claro para eso es la jacatón para eso es la jacatón donde vamos a la idea de hacer una plataforma donde bueno yo no digo que no sea ni buena la idea ni que no me interese eso lo digo que conseguir la gente no no por supuesto si si está más que claro el tema es que igual después nos vamos a poner los créditos eso es todo no claro pero si por ahí la jacatón dura más el fin de semana me puedo ir integrando ir consultando participar como consultor también si me interesa de verdad porque entonces en algún lado tal vez pueda apoyar me parece interesante es interesante una buena propuesta si no se va a hacer como yo creo que la idea es como sacar un una especie como de prototipo que funcione ver si resulta y de ahí a lo mejor agregarle más cosas no pero de ahí nos coordinamos por interno porque si porque aparte ya estamos pasados de la hora cuando ya pasan cosas que permitidas en cámara en una vez a la próxima semana ya estaríamos mostrando el resultado de la de la jacatón claro que sí claro que sí yo ya voy a parar la grabación entonces porque veo que se está empezando un poco a descontrolar este cuento vamos a maridar ese pitito ¿ya paramos la grabación? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ya ya nos despedimos gracias a todos amigos por acompañarnos en esta grabación tremenda que Esteban chau 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 ponerle stop el botoncito antes que parar hay de grabar falta agregar el listado de la cervecería en medium a Walung agregan los cubanos ¿a quién le está diciendo? el Elías con la al hombre que esté a cargo ah ya el Elías y la Caro siempre dan un excelente servicio así que están recomendados 100% y los chiquillos están haciendo delivery también de botellas de hecho yo hablé con ellos le estuve contando antes antes de que te sumaras les estuve contando a los chicos mi experiencia y dentro de los que están cerca de mi casa dentro del radio está Walung y los llamé mal para hoy justo tenía con un día de anticipación te llevan el pedido al otro día y para ir a buscar porque igual tenía la intención de ir a buscar si están súper cerca de mi casa de ellos están en en Rojas Magallanes yo estoy en Metro San José de la Estrella cuadran más cuadran menos pero es cerca estaciones de metro a distancia entonces yo por estos días mañana entiendo que tienen puede ir con tu roller y llevar desde el jueves al sábado y los precios están re buenos me compartieron la carta de precios pero ponle que está como a eso de los 2.500 del litro y menos una cosa así es un buen precio y la próxima semana les cuento cómo me fue pero la próxima semana está que no me ha dado nada pero voy a ir con harto con harto ya voy a esperar la grabación entonces sí vamos a ver todo hasta ahora que te hace con harto